Hola amigos y amigas bienvenidos a su canal de Jose Alveras de Fabricaciones Fácil En este video les voy a enseñar como hacer una mesa para escopiar o para escoplo de una forma muy rápida y fácil ok esto es lo que se llama escopiar para los que muchos que no lo conocen de todas formas les voy a explicar para lo que sirve lo vamos a hacer de una manera muy fácil lo vamos a hacer con sus rieles y su mesa reforzada para que suba y baje ok va a quedar completamente escuadra con lo que viene siendo nuestra broca para que no tengamos problemas de que nos valió la medida ok apunten bien todas las medidas de todas las maderas y todo lo que vamos a requerir para que no se me pierdan en el video ok comenzamos bueno y lo que vamos a ocupar de madera para nuestro escoplo esta madera yo la saque de un polín aquí en México se le llama polín lo bueno se cepilla bien y se corta a la mitad y ya no sale este espesor de 3.5 pero también pueden usar ustedes madera de tablón ahora sigue con lo que ustedes se acomoden vamos a requerir 4 piezas de 80 centímetros por 7.5 de ancho y como les comento tiene 3.5 de espesor ok vamos a ocupar 4 piezas de estas vamos a ocupar 4 piezas de 60 centímetros por 7 centímetros pero esta es madera de 3 cuartos acuerdense que yo cuando les digo 3 cuartos es una referencia ya que bueno esta viene siendo de 2 centímetros ok bueno vamos vamos a ocupar 4 de 60 x 7 4 de 45 x 7 igual de 3 cuartos vamos a ocupar una de 60 x 49 centímetros ok esta yo la voy a utilizar de MDF de 15 milímetros porque yo ya la tenia ustedes pueden utilizar triple A este igual mas gruesa de 18 de 19 21 milímetros parece que la que ustedes tengan ok bueno vamos a utilizar igual una de 60 x 7 igual de 3 cuartos 3 de 25.3 x 7 igual de 3 cuartos una de 25 x 7 igual de 3 cuartos una de 60 centímetros por 7.5 esta es a 3.5 de espesor ok bueno y esta va a ser la mesa movible va a ser de 60 centímetros por 35 de ancho y esta es triple A de 15 milímetros pero como les comento ustedes le pueden meter mas ancha ok ok vamos a ocupar también dos tiras de 57 centímetros por 3 centímetros de ancho y esta es igual a 3 cuartos dos de estas vamos a utilizar una de 57 centímetros de largo por 7 y esta es de la de 3.5 de espesor nada mas una y vamos a utilizar una madera de 62 centímetros de largo y por 20 de ancho y igual esta es a 3 cuartos esto es lo que vamos a utilizar nada mas de madera ahora lo que vamos a utilizar de herramienta vamos a utilizar el taladro con una broca guía y avellanador el atornillador o desarmador este cable voy a utilizar lo que viene siendo yo este apagador este tipo de apagador pero ustedes si no tienen pueden meter de este que de todas formas no jala mucha luz las escuadras regla metro lápiz una broca de 5.16 una broca de 10 milímetros vamos a utilizar 4 tornillos de 5.16 y estos son de pulgada y media de largo ok son de 5.16 por pulgada y media de largo cada uno con sus dos rondanas o arandelas y su tuerca yo utilice estas tuercas mariposas porque ya las tenia pero ustedes le pueden meter tuerca de seguridad o tuerca normal vamos a necesitar 4 de estos vamos a necesitar 2 tornillos que estos vienen siendo de 3 pulgadas y media igual por 5.16 a estas si necesitamos que sean tuercas mariposas y con dos arandelas de cada lado entonces van a ser dos de estas ok bueno vamos a utilizar tornillos del calibre 10 de 2 pulgadas y media de pulgada y media de calibre 10 voy a utilizar clavillo de 38 milímetros con la clavadora, pegamento e igual aceite de linaza con la brocha para ponerlo la clavadora ya nada mas la voy a utilizar para fijarlo rapido y hacer rapido el video pero en si lo que le va a dar fuerza va a ser los tornillos ok bueno que motor vamos a ocupar yo voy a ocupar este motor es de medio caballo pero tiene que ser en alta velocidad que es en alta son los motores que mas o menos nos vienen de 3.450 a 3.750 revoluciones por minuto ok eso si se requiere que sea en alta vamos a utilizar un broquero eh ustedes van a decir como es que se lo voy a poner bueno el motor hay que desarmarlo y llevarle lo que es la flecha a un torneo no se como se conozca en su pais pero aquí se llama tornero ok son los que le dan figura al metal entonces se lo llevamos y le llevamos el broquero para que el tome en cuenta la medida de la cuerda que tiene interior y el se la haga a la flecha ok el tornero es el que le tienen que hacer la cuerda a la flecha que es donde va a entrar nuestro broquero yo voy a utilizar este tipo de broquero que ya nada mas aprieta y se afloja con la mano pero ustedes pueden utilizar el de este normal que es como el de este taladro que es con llave y aquí ya se monta ya queda así fijo nuestro broquero sobre el motor ok este motor es de medio caballo ustedes pueden utilizar de medio de tres cuartos o de un caballo ya de menos de medio no se lo recomiendo porque ya se podría estar trabe y trabe pero entonces ojale les quede claro esto que les comento de que lo tienen que mandar con un tornero a que le hagan esta cuerda para que pueda entrar nuestro bloqueo ok bueno esto es lo que vamos a utilizar para empezar a armar nuestro nuestro escoplo bueno ahorita le vamos a empezar a armar y ya les digo lo que sigue sale bueno lo primero que vamos a hacer a nuestra madera de 57 centímetros ok acuérdense que es la de 3.5 de espesor hay que sacarle la mitad ok que es de 7 a 3.5 bien se la marcamos yo se la marco con esa porque es la que tengo ahorita pero ustedes acuérdense que hay que medir la mitad tanto de arriba como de abajo y ya la marcamos con la regla ahora vamos a sacar dos medidas una va a ser a 20 centímetros y la otra va a ser a 42 centímetros bueno ya que tenemos estas dos marcas a 20 y a 42 centímetros ahora lo que vamos a hacer vamos a sacarle a hacerle los agujeros con la broca de 10 milímetros ok porque vamos a hacer esto porque vamos a escopiar esto para eso vamos a hacer el escoplo para hacer esto que vamos a hacer ahorita nada más que ahorita lo vamos a hacer con el taladro de banco ok bueno ya sacamos nuestra medida y ajustamos nuestra checamos que este bien ya la había ya ajustado ok vemos los puntos que concuerden ok bueno ya que la tenemos así vamos a escopiar esto de las dos medias de la de 20 a 42 primero vamos a hacerle los dos agujeros en cada uno de los puntos que hicimos y después vamos a ir haciéndolo poco a poco en cada uno y hasta que lo escopiemos bien bueno ya ah ahora chico tal ah más ah tal chico j Gracias por ver el video. 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 Gracias. La parte que escopiamos, la parte más corta va a ir hacia acá arriba, la más larga va a ir hacia abajo. La ponemos de este modo. Ahora ponemos las rondanas arandelas. Y nuestras tuercas mariposas. Ahora lo que vamos a hacer aquí, como pueden ver, en la parte de en medio pasa la línea que marcamos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a centrarla, tanto de arriba como de abajo. Ok, vamos a centrarla bien en la parte de en medio, ya que la tengamos centrada, ya la apretamos. Ok, ya que la tenemos de este modo, ya que la tenemos de este modo, bien, bien centrada, le vamos a poner las dos tiras de 57 por 3 centímetros a cada lado, de esta forma. Ok, debe de dar bien a ras con la parte de abajo, les vamos a poner su pegamento. Y lo pegamos, y aquí ya la vamos a atajar. Y lo mismo hacemos con la de este lado. Le ponemos su pegamento, la pegamos bien. Y estos van a ser los rieles donde va a correr. Aquí hay que ponerle también unos tornillos, para que no se nos vaya a mover nada. Ok. Y de esta forma es de la que va a correr en esta parte. Ok. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a empezar a armar la mesa movible, y ahorita ya les digo lo que sigue. Bueno, quitamos nuestra pieza que le hicimos el escopiado, y lo que vamos a hacer, de la parte de arriba, acuérdense que es la más corta. Esta es la más larga, es la que va hacia abajo. Vamos a sacarle la mitad, es de 7.5, son 3.7 y medio milímetros. Ok. Le sacamos bien la mitad. La marcamos así. Y ahora le vamos a sacar la mitad. Vamos a utilizar ahora la madera de 60 por 7.5, de 3.5 de espesor. Le vamos a sacar la mitad. Mi de 60 es de 30. Ok. borremos la medida, una escuada. Y esta, lo que vamos a hacer, la vamos a centrar bien. Por eso hicimos esta medida acá. Ok. La centramos bien. Bien, bien. Y la marcamos. Aquí sobre esta marca, le hacemos agujeros con nuestra broca guía. Uno en medio, y uno aquí en medio. Ok. Bueno, le voy a hacer estos agujeros con esta broca. Con la broca guía. Y la volteamos y hacemos el abocardado. De esta manera. Ya que la tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a ponerla. Justamente donde va. Donde hicimos la marca. Y marcamos ahora esa parte. Recuerden que tiene que estar sobre una parte muy plana. Para que no se nos mueva. Y ya tenemos marcado lo que vienen siendo nuestros hoyos guías en esta parte. Hay que correrlos más. Pero ya sin abocardar. Ok. Ya que tenemos lista esta parte. Ya vamos a meter. Lo que vienen siendo las de dos pulgadas y media. Ya que lo tenemos así. Lo metemos. Pero es cuestión de que nada más salga la puntita. Nada más salga un poco la puntita. Y nos pasamos un poco y le regresamos. Que salga así la puntita. Ya que tenemos esto así. Ya le podemos poner su pegamento acá. Y ya lo ponemos bien en los agujeros guías que hicimos. Y ya las metemos bien. Bueno ya que tenemos esto así. Ahorita lo hacemos tantito a un lado. Y a la madera de 25 centímetros por 7. Le vamos a hacer en las dos orillas. Un corte a 45 grados. Se lo marcamos con la escuadra. Los dos van a hacer hacia adentro los dos cortes. Así. Ya podemos correr nuestra medida. Y podemos cortar con lo que es serrucho, con caladora, con cierre, con lo que ustedes tengan. Ok. Entonces vamos a hacer estos dos cortes hacia adentro. A la madera de 25 centímetros por 7 y 3 cuartos de espesor. Ok. Le voy a hacer este corte y ya les digo lo que sigue. Bueno ya tenemos nuestro corte a 45 grados de los dos lados. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las tres maderas. que son de 25.3 por 7. La madera de 60 por 7. Todas son a 3 cuartos. Y nuestro tripli de 60 por 35. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la mitad de nuestro tripli. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la mitad de nuestro tripli. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la mitad de nuestro tripli. Y viene siendo 30. Corremos nuestra medida. Ok. y ahora lo que vamos a hacer en la parte de enfrente vamos a poner de esta forma nuestra tabla ok le ponemos un pegamento y lo ponemos bien al ras tanto de los dos lados como de enfrente y lo vamos agarrando en este caso la voy a sujetar de todas formas con los tornillos de esta forma ya con un trapo húmedo le quitamos lo que viene siendo el pegamento y le metemos las de pulgada y media acuérdense que tiene que quedar abajo del ras porque si no ahí se atoraría nuestra madera que aquí es donde va a correr para hacer el escopleado y ahora le vamos a meter de las de 25.3 x 7 le vamos a meter una así de cada lado ok así y la otra esta la marcamos porque la otra va a ir exactamente en medio podemos correr lo que viene siendo esta medida hacia arriba así y aquí le podemos sacar lo que viene siendo la mitad serían 3.5 corremos esta medida así y también se la podemos sacar acá es 3.5 entonces esta la vamos a centrar con esta línea y la vamos a centrar con esta línea ok voy a poner esta y estas dos como puse esta van a quedar así bien pegadas a esa parte ok voy a poner estas tres y ya les digo lo que sigue bueno y ya tenemos puesto lo que es son nuestros refuerzos todo esto es refuerzo para que nuestra mesa no se vaya a pandear en un futuro yo prefiero hacerlo con triple A porque el triple A la verdad viene plano y derecha y a veces cuando metemos la madera puede venir un poco ondulada y entonces nos puede fallar un poco la medida entonces por eso es que yo meto el triple A bueno ya que la tenemos de esta forma vamos a agarrar nuestro brazo que hicimos de madera y va a ir de esta forma ok lo vamos a poner bien al ras de los dos lados lo vamos a pegar y lo vamos a poner sus fijas ok le ponemos primero entonces su pegamento lo ponemos y que quede bien al ras y ya le ponemos sus tornillos yo le pongo ahorita sus trozos para que no se lo mueva ya que lo tengo así le hago las guías y así le ponemos los tres tornillos y así le ponemos y como pueden ver queda completamente escuadra ok bueno ya que tenemos esta pieza así ya la hacemos a un lado y ahora vamos a hacer lo que viene siendo la mesa donde va a ir el motor ok ahorita les digo lo que sigue bueno se me olvidaba comentarles la tabla de 25 que cortamos a 45 grados lo que pasa es que yo tomé esta medida entonces me equivoqué era la más corta entonces la necesitamos de 20 centímetros ahora si que ahí le cortan y le hacen otra vez el corte a 45 ok entonces la de 25 por 7 va a terminar siendo de 20 por 7 ok bueno esta como la vamos a poner le ponemos su pegamento este es el refuerzo para que esta no se vaya a venir hacia enfrente cuando nos recarguemos ponemos esta y tiene que quedar tanto al ras de aquí como de aquí de esta forma la apretamos bien para que pegue bien el pegamento ya que la tenemos de este lado de esta forma ya le podemos meter lo que viene siendo los tornillos ok yo ahorita la voy a agarrar primero con lo que viene siendo la clavadora y ya le podemos hacer la guía tanto acá como acá y ya le metemos sus tornillos yo le voy a meter uno porque ya le metí aquí pero ustedes métanle uno o dos de cada lado y lo van a hacer con puro tornillo ok y así queda entonces este es nuestro refuerzo para que esta no se venga para enfrente ya con eso va a quedar pero exageradamente fuerte ok bueno vamos a empezar ahora si a armar la otra mesa donde vaya el motor y ya les digo lo que sigue vamos a empezar a armar lo que viene siendo la mesa para el motor vamos a utilizar las 4 de 60 por 7 que son a 3 cuartos y las 4 de 45 por 7 igual que son a 3 cuartos acuérdense que lo de 3 cuartos es referencia bueno lo que vamos a hacer vamos a agarrar 2 y 2 primero vamos a ponerle pegamento y la vamos a poner por la parte de adentro no así eh así no por la parte de adentro lo vamos a poner bien al ras tanto de arriba como de los lados y lo vamos a agarrar acuérdense que con los tornillos pero yo voy a tapar a la parte lo voy a agarrar con el clavo lo mismo hacemos con la de este lado y ponemos el pegamento y la ponemos al ras igual tanto de arriba como del lado así y le ponemos pegamento igual a estas dos de arriba y arriba ya ponemos lo que viene siendo la otra parte de 60 por 7 igual la ponemos al ras de arriba de abajo y de aquí en frente acuérdense que tiene que quedar bien al ras todo ok vamos a armar de esta forma las otras dos y dos piezas y ya les digo lo que sigue sale bueno ya tenemos armado lo que viene siendo nuestros dos rectángulos ok hacemos al lado uno y de una le vamos a poner lo que viene siendo la tapa y ponemos su pegamento y ponemos nuestra tapa y quede al ras bien de todos lados acuérdense que con paciencia para que les quede bien ya lo podemos ir agarrando recuerden que ustedes es mejor que lo hagan con el tornillo yo lo estoy haciendo con esta para agarrarlo yo ya también lo voy a agarrar después lo voy a reforzar con los tornillos listo ya que lo tenemos así ahora lo que vamos a hacer vamos a sacarles a nuestras cuatro maderas que son las de 80 por 7.5 por 3.5 de espesor vamos a sacarles una medida de 62 centímetros y corremos nuestra medida así las vamos corriendo en las cuatro maderas las voy a correr y ya les digo lo que sigue bueno ya que tenemos marcadas nuestras cuatro maderas ahora lo que vamos a hacer vamos a poner nuestra base a la que le pusimos ya la madera como pueden ver yo ya le puse los tornillos que requiere ya para que quede más maciza la volteamos y esta parte a las que marcamos van a ir así esto va a ir hacia abajo bueno ahorita es hacia arriba pero en la parte va a ir hacia abajo le ponemos lo que viene siendo el pegamento viene siendo esta parte a esta parte y abajo así que quede bien pegado tanto de acá como del otro lado y le ponemos los dos tornillos ahí así así y los lados giramos y ahora de este lado lo mismo hacemos le metemos los dos tornillos y esto vamos a hacer de los cuatro lados recuerden que la línea va en la parte que va a ir hacia abajo y va por fuera ok bueno voy a terminar de hacer los cuatro lados y ya les digo lo que sigue bueno y ya que tenemos los cuatro nuestras cuatro maderas ya bien instaladas con los tornillos recuerden que estas van así porque no van a poner estas así y otras así aunque todas van de lo largo hacia allá así hacia lo que es nuestro ancho ya que lo tenemos así ahora ya procedemos a poner la otra que habíamos armado aquí lo que vamos a hacer por eso hicimos nuestras líneas así aquí lo que vamos a hacer aquí no necesitamos ponerle ahí el resistor ya que lo fuerte es de acá esto nada más es lo que va a sostener entonces ya que lo tenemos sobre la línea de la línea hacia abajo igual le hacemos dos hoyos guías y le ponemos sus dos tornillos bien lo mismo hacemos de este lado lo ponemos bien sobre la línea y le ponemos sus dos tornillos también le vamos a poner acá pero primero hay que hacerlas de acá para que no se nos vayan a chocar ok entonces lo ponemos esta sobre la línea igual igual le metemos los dos tornillos y ya por último pondríamos esta y ya por último pondríamos esta quede bien 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 eh no importa que se tarde un poco el chiste es que les quede bien 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 listo ya que lo tenemos así le ponemos también aquí de los cuatro lados ok se los yo termine de poner y ya les digo lo que sigue bueno y ya tenemos agarrado lo que son los de los dos lados de los cuatro lados los tornillos ahora lo que vamos a hacer vamos a poner de este modo y le vamos a sacar la mitad son 60, 30 pero sobre nuestra tapa no sobre nuestra madre sobre nuestra tapa vamos a marcar los 30 ok y así vamos a empezar ya a hacer lo que cuando hicimos nuestros rieles le vamos a sacar igual la mitad que son 20 a 10 ok ya que lo tenemos así este lo vamos a poner de esta manera no hasta acá arriba sino lo que viene siendo el ras con nuestra madera de esta forma así lo vamos a poner le vamos a poner aquí un tornillo aquí otro tornillo igual en la parte de abajo ok entonces tiene que ir al ras pero con esta madera no con nuestra tapa va así igual si le quieren medir en la parte de arriba de abajo más o menos de cada lado nos viene dando lo que son 20 centímetros de cada lado entonces pueden corroborar que estén a 20 centímetros en la parte de abajo de esta manera ya vemos que ya está a 20 centímetros abajo, arriba y de los para que nos quede completamente derecha esta ok entonces le pongo pegamento y le pongo sus tornillos y ya les enseño como va quedando bueno ya que tenemos puesto lo que va a ser nuestro riel ya lo pusimos con sus dos tornillos tanto abajo como arriba ok ahora ya lo vamos a poner de esta forma y le vamos a sacar la mitad acuense que es de 60 vas a 30 y a 30 corremos la medida así ahora lo que vamos a hacer vamos a montar ya la mesa movible bueno le metemos por la parte de atrás lo que vamos a hacer en el cielo nuestros dos tornillos y colocamos nuestra mesa movible la metemos en medio de los tornillos y ahí le metemos una ronda anaguardandela y las tuercas mariposa bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle el bloquero ya lo que es nuestro motor y ya lo vamos a apretar lo más que se puede tomamos una izquierda se aprieta solo ahora lo vamos a montar en lo que viene siendo la mesa y necesitamos alzar nuestra mesa la aflojamos y la alzamos al nivel del del broquero más o menos ahí y medio la apretamos porque la vamos a volver a bajar entonces el broquero tiene que quedar no al ras sino un poco atrás para cuando esta tengamos que subirla más no vaya a chocar aquí con uno uno o dos milímetros ahora porque hicimos esta marca porque nos vamos a guiar que quede nuestra marca a la mitad de lo que viene siendo nuestra base del taladro que más o menos concuerde a la mitad de los dos lados para que nos quede bien en medio que nos quede bien en medio y donde lo necesitamos sería así si lleguéramos a meter una broca más delgadita entonces esta parte es la que sale ok entonces todo esto hay que tener en cuenta entonces mejor lo sacamos todo y lo recorremos más para atrás todavía donde vean ustedes que ya no va a chocar y lo centramos bien otra vez ok ya donde esta centrado le vamos a hacer una marca en la parte del medio de los cuatro lados de donde vamos a agarrar nuestro motor ya que tenemos esa marca y hacemos primero una guía una broca delgada y después le ponemos nuestra broca de cinco dieciséis avos y ahora si le hacemos bien el agujero y aquí lo que podríamos hacer es ya que tenemos listos los hoyos lo quitamos la mesa movible y ya le ponemos lo que viene siendo su aceite de linaza o el acabado que le habríamos dado a nosotros ok y después ya empezamos ahora si darle el terminado y montamos nuestro motor esto de montar el motor ya es cuando ya le dieron el acabado y ahorita no se los voy a dar porque se nos va a alargar mucho el video pero bueno como le digo le pueden poner su aceite de linaza o el acabado que ustedes les requieran dar ya que lo tenemos así así le metemos sus tornillos y ahora no lo apretamos por la parte de abajo y así le ponemos sus tuercas y sus rondanas a los cuatro tornillos y lo terminamos de apretar ok ya lo termino de apretar y ya hacemos la última conexión que requerimos con el apagador bueno ya tenemos puesto bien lo que viene siendo el motor bien fijo ok ya le puse una broca y ya subí la mesa para que vean como queda completamente escuadra completamente escuadra queda la broca de la mesa o sea eso quiere decir que nuestras medidas cuando escoprimos van a quedar exactas ok ni se va a mover hacia abajo ni hacia arriba queda completamente escuadra la broca bueno ya que tenemos eso ahora lo último que nos queda es poner el apagador yo voy a utilizar este porque la voy a aguantar mucho pero ustedes pueden utilizar como les digo de este tipo no es mucho lo que jala de luz entonces no se los quema ok bueno entonces lo que vamos a hacer voy a sacar la medida aquí para poner el tornillito cortamos lo volvemos a meter quitamos nuestro tornillito dividimos los hilos nos damos unas dos vueltas ponemos nuestro tornillo y terminamos de girarla aquí y así ya podemos poner nuestro tornillito lo cortamos bien y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo de este lado y lo mismo hacemos sacamos una puntita dividimos los hilos y le damos unas dos tres vueltas este tipo de apagador es así pero ustedes le van a poner un distinto pero no le estoy dando el ejemplo lo que yo voy a utilizar ya que lo tenemos así ahora si ya ustedes ven en donde es donde lo van a colocar ustedes yo lo voy a poner aquí sobre estos dos tornillos para que esté a la mano de donde yo lo voy a estar utilizando este tipo tienen esas hendiduras donde agarramos nosotros el tornillo bien lo acomodamos y ahí lo atornillamos este no debe de atornillado muy duro porque como es cerámica o los otros son de plástico entonces lo robin da nada más esa ahora si que al lleguecito ok y así va a quedar nuestro apagador bueno aquí lo podemos poner una canaletita o agarrar con grapitas el cable yo en este caso lo voy a hacer rápido con el silicón de este modo ¿por qué? porque lo vamos a girar por toda esta parte no lo vamos a poner acá porque aquí podemos poner herramientas o tal vez después le podemos hacer aquí un cajón aquí otro unos cajones en la parte de arriba para ir poniendo las brocas o lo que vayamos ocupando entonces así le voy a ir poniendo yo silicón a todo hasta aquí llegar aquí exactamente a la parte de atrás ok lo voy a terminar de hacer para no alargar mucho el video y ya les digo lo que sigue bueno ya terminé de ponerle a todo lo que es la orilla aquí ya nada más lo que queda hacer vamos a empezar a armar nuestro cable con este ponemos bien 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 y también este si están muy largos los podemos cortar así que a donde lo requerimos así y ya nada más le ponemos su cinta ya con este tipo de escoplo así no necesitamos porque muchos hacen el escoplo con un mandril y motor pero la verdad no es necesario así que con el puro motor así como les estoy enseñando queda muy bien ya les había enseñado a hacer un escoplo la vez pasada pero igual ahí están mis videos pero era de con metal también queda muy bien pero este se los hice de pura madera porque pues hay mucha gente que no tiene planta de soldad que se dedica a la pura carpintería y no cuenta con la planta entonces pues se los hice de pura madera para que también sepan como se puede utilizar el escoplo de pura madera ya que está así y aquí le podemos poner otra gota para que no esté bailando el cable que vemos donde quedaría y aquí le ponemos un poquito yo lo estoy haciendo con el silicón pero ustedes lo pueden hacer con grapitas le pueden poner una canaleta entonces aquí ya es como ustedes se acomoden yo estoy utilizando por lo que tengo a la mano esperamos que enfríe un poco bueno ya que seco ya terminamos ahora si de armar lo que es nuestro escoplo ahorita vamos a hacer una muestra digamos vamos a escoplear lo que viene haciendo esta madera le sacariamos la mitad y digamos que vamos a escoplear de aquí aquí un ejemplo ¿no? bueno lo que tenemos que hacer es aflojar nuestras tuercas y subimos o bajamos la mesa bueno ahorita miren ahora si me quedo exacto pero ustedes suben o bajan la mesa entonces ya la ponen a nivel que requieren pero tiene que ser exactamente en medio ¿ok? la ponen a nivel y así quedaría nuestra escopiada de esta forma ok para eso nos sirve este aparte que podemos bajar y podemos ponerle un adaptado con una lija para también lijar en esta mesa nos puede servir para lijar ok bueno pues espero que se hayan entendido muy bien los pasos que se requieren para hacer el escoplo se hace de una forma muy rápida y sencilla ok aquí está la muestra bueno entonces así queda nuestro escoplo ok y la mesa queda de una forma muy sencilla pero muy fuerte por el refuerzo que le pusimos los rieles en los cuales corre aquí lo que podemos hacer con un periquito lo agarramos es que es mejor así ¿por qué? porque yo les puedo decir que le abocarden aquí la cabeza para que se suma pero entonces ya no tendría el mismo refuerzo ok entonces así de esta forma y ya lo subimos y lo bajamos a la medida que requerimos nosotros ya no se nos va a mover ya nada más lo apretamos y eso sería todo ok ya nuestra mesa queda bien derecha y queda completamente escuadra con la broca para que no nos varie nada la medida entonces ya nada más lo que quedaría como les digo sería desarmarlo y ya nada más ustedes le dan el acabado yo le voy a poner su aceite de linaza pero ustedes le pueden dar no se el tintarlo o darle el acabado que ustedes requieran ok aquí en lo que viene siendo nuestra mesa no les recomiendo que le pongan pues mucho acabado más que nada porque como va a estar aquí vamos a estar trabajando entonces la vamos a estar quitándole el acabado por eso es que yo nada más le voy a poner su aceite ok espero les haya gustado como quedó una manera muy rápida muy sencilla no olviden suscribirse compartirlo para que mucha gente que requiere de esta herramienta y no la tiene muchos hacen cuando hacen la mesa de sierra la sierra de mesa perdón le meten lo que es el escoplo pero yo como siempre no he dicho no hay nada como tener una máquina para cada cosa porque en la otra tienen que prender la sierra para que trabajen el escoplo entonces es un poco peligroso que esté andando la sierra entonces por eso es mejor tener las cosas aparte que también es bueno de la otra manera verdad pero es mejor tener cada cosa para lo que se va a utilizar ok bueno entonces no olviden compartirlo más que nada para toda la gente que necesita o a la que hace falta este tipo de herramienta o que la conozca verdad no olviden compartir suscribirse nos vemos en el próximo video no olviden nos vemos en el próximo video Gracias.